Ya acabamos de llegar al camp Nuestro compañero Monty Nos acompaña Fabián, nuestro nuevo amigo mexicano ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¡Hey! Fabián es de Veracruz Y por ahí es nuestro nuevo amigo Aaron ¡Hey Aaron! Él es de Alemania Y bueno, acabamos de llegar al camp Está súper grande Después les enseñaré Algún videíto del recorrido Que hay por acá Y pues ahorita necesitamos ir a Vancouver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un té, pero riquísimo! Monty, ¿y tú por cuál te decides? ¿Tepsicola de cherry? Sí, está rico y ya lo probé No me gusta eso pero quiero probarla Date, date papá Iba bajando Así es como acaban de ver En el transporte público Pueden llevar bicis Puedes llevar tu propia bici Y la ponen hasta adelante Y tu te subes como si nada Hay cosas muy interesantes Muy padres No te subes como si nada No te subes como si nada No te subes como si nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.